Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy, en todo el país, estamos regresando a clases en educación básica y en educación media superior. Tenemos la instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad para continuar con el aprendizaje. Regreso a clases, Aprende en Casa 2. Esto lo haremos a través de cinco diferentes medios y los libros de texto gratuito que se le da a todas las niñas y niños y jóvenes estudiantes. La televisión, que la tienen el 94% de las familias mexicanas. A través de radio, sobre todo en comunidades indígenas, vamos a transmitir en 22 diferentes idiomas indígenas clases. Y también en lugares más remotos, CONAFE va a repartir de manera personal 700 mil cuadernos impresos y también se utilizará el Internet. Yo quisiera agradecer que este esfuerzo ha sido apoyado en todo el país con una enorme vocación y compromiso de todos, porque tuvimos que hacer una multiprogramación de canales, por lo cual agradecemos a la Secretaría de Gobernación, al INE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y RTC, todo el apoyo que nos han dado. También la aprobación de todos los partidos políticos de que se cediera su tiempo aire para que la señal sea totalmente limpia y sólo se transmita educación. La firma de un acuerdo en donde participaron todos y todas las y los gobernadores en la última reunión que presidió el señor presidente en CONAGO, con todos los estados de la República y la participación de 36 medios públicos. Tenemos a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, que está llegando a los últimos rincones del país y junto con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, que es una de las columnas vertebrales de este gran esfuerzo. La SPR ha abierto canales como el 20.1, el 22.1 para las clases secundaria y bachillerato. La población a la que va a llegar este esfuerzo de educación a distancia es de 30 millones de niñas y niños, de jóvenes. Ahí están las cifras, en preescolar son casi 5 millones, en primaria 14, en secundaria casi 6 millones y medio y en bachillerato un poco más de 5 millones de personas. Se establecieron cuatro grandes cadenas nacionales, en donde se va a transmitir por los canales 11.2 de Canal 11, de Niñas y Niños, 5.2 de Televisa, la cadena 2, que es el 7.3 de TV Azteca, en secundaria el 20.1 de SPR y el 3.2 de Imagen Televisión y en bachillerato el 22.1 de SPR, el 14.2 de Ingenio Televisión y el 6.3 de Multimedios. Todas las televisoras por cable se han unido, porque hay muchos lugares en el país en donde no llega siquiera la televisión abierta, pero sí llega la televisión por cable y eso nos está permitiendo ampliar cobertura, lo cual agradecemos enormemente. Hoy, 24 de Agosto, se inicia el calendario escolar, un calendario que ya está oficialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, que va desde hoy hasta el 9 de julio. Y para esta educación a distancia, hemos construido media hora diaria de información valiosa, de educación inicial y de educación especial para padres y madres de familia. Tenemos una hora diaria de preescolar. En todos los casos, hay cuando menos tres opciones para que se puedan construir los horarios familiares e incluso familias que sólo tengan una televisión, pueden darle acceso a sus hijos porque están los canales mezclados, de tal manera que se pueden construir horarios distintos. En primaria, tenemos tres opciones, desde primero a sexto de primaria. Por poner un ejemplo, primero de primaria pasa a las nueve de la mañana y termina a las once treinta, pero vuelve a pasar a las doce del día en otro canal y termina a las quince treinta y vuelve a pasar a las dieciocho treinta y concluye a las veintiún horas. Y así, cada uno de los grados escolares para que se pueda hacer la programación familiar. Lo mismo en secundaria, con tres canales y en tercero, primero, segundo y tercero de secundaria. Bachillerato tiene también tres canales y dos opciones de horario, uno en la mañana de cuatro horas y otro en la tarde de cuatro horas. Toda esta cobertura inicial, si solamente hubiéramos utilizado la televisión abierta, nos hubiera dado estas cifras que estamos enseñando, que es alrededor del 88 por ciento, pero con la televisión de cada uno de los estados de la red estatal, con el apoyo también de televisiones locales, privadas, con el apoyo de radios comunitarios en zonas indígenas, el acuerdo con operadores de Telecom, a los cuales les agradecemos, porque están dando la descarga de datos gratuita en dispositivos 3G y de audio en dispositivos 2G. Al mismo tiempo, la suma de medios privados y públicos regionales y radiodifusoras comunitarias, todo esto nos lleva a una cobertura casi total del territorio nacional. Lo mismo en internet, en la página aprendencasa.c.gov.mx. Lo que vemos entonces, pues es un esfuerzo de todo el país que ha contribuido con el sector educativo a que haya clases en México, de que haya contacto entre maestras, maestros y alumnos. Y hemos trabajado con los docentes, quienes nos han ayudado a hacer los guiones de cada programa, con los aprendizajes fundamentales que se busca que las niñas, niños y jóvenes aprendan en cada programa y han sido asesorados por conductores de TV educativa para todo este trabajo en televisión. Canal 11, Ingenio TV, SPR y la red de medios son los que están haciendo absolutamente todo el trabajo. La Secretaría de Educación Pública realiza todos los contenidos y la RTC le dispersa a las televisoras la señal para que ellos exclusivamente transmitan. Tenemos nuevos contenidos. Algo muy importante que nos enseñó la pandemia es el trabajo que tenemos que hacer de vida saludable, con una mejor nutrición, mucho más ejercicio e higiene. Al mismo tiempo, formación cívica y ética. Queremos una sociedad con valores, niñas y niños incorruptibles, que amen profundamente a México. Y para ello también hay un programa diario, Aprendiendo a Amar a México, con contenidos de cada uno de los estados de la República, para que en todo el país los niños de Yucatán conozcan Chihuahua, los niños de Aguascalientes conozcan también Chiapas y se intercambie mucha información sobre nuestro bello país, sus diferentes culturas, su gran riqueza culinaria y todo lo que tiene nuestro país. Estamos haciendo un esfuerzo en educación indígena, en educación especial y en activación física para poder tener una educación integral como marca la Constitución. Finalmente, tenemos un centro de apoyo pedagógico a distancia. Esto quiere decir que cualquier persona, cualquier niña, cualquier niño que tenga dudas sobre sus clases puede hablar. Hemos puesto 160 líneas para que se pueda trabajar en preescolar, primaria y secundaria con asesorías de tutores en línea. Toda esta información está en nuestra plataforma cep.gov.mx para poder utilizar los medios de contacto. Y hemos puesto a disposición de todo el país nuestra plataforma, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y los teléfonos de Educatel. Quisiera agradecer la presencia de Neftalí Gamaliel, que se encuentra aquí con nosotros, y de Nadia Raquel Sánchez, que también está aquí con nosotros. Son una maestra y un maestro en representación del Magisterio Nacional. Para finalizar, señor presidente, pues solamente un mensaje de que México no se rinde, de que otros países, y no quiero mencionar sus nombres porque en la pandemia debemos ser solidarios y todos estamos aprendiendo. Otros países se han rendido. Unos concluyeron apresuradamente su ciclo escolar y lo dejaron trunco, sin opción de estudios virtual o a distancia. Otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso y en automático aprobaron a todos los alumnos. Unos más repetirán totalmente el año. Otros no volverán hasta el año 2021. Y hay quienes cancelaron las clases hasta que haya vacuna. Otros países van a abrir sin importarle las condiciones de salud, de su infancia, de su magisterio y de la población. México no se rindió. Concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020. Y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano. Quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros. Quizá nuestras niñas, niños y jóvenes deseen aprender más que nadie en el mundo. Quizá otros países no posean un gobierno tan cercano con su pueblo. O quizá sea todo esto junto. Somos una gran nación y un gran pueblo. Ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niños. Somos un gran México que hoy empieza el ciclo escolar 2021 con todo el entusiasmo de aprender. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente. Iniciaremos la ceremonia para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de educación básica en todo el país por parte del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Para iniciar esta ceremonia, realizaremos un minuto de silencio en memoria de todas las maestras y los maestros y de todas las mexicanas y mexicanos que han fallecido en esta lamentable pandemia. Para concluir con un fuerte aplauso para todo el personal de salud y todos las y los docentes que han hecho posible mantener los aprendizajes en esta adversidad. Gracias. 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 Para continuar con esta ceremonia, iniciaremos con los honores a nuestro lábaro patrio, por lo que le solicitamos a todas y a todos los asistentes ponernos respetuosamente de pie. Gracias. 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 A continuación, entonaremos nuestro himno nacional. Gracias. 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 Salmon, yo! Columna, por favor, yo! Gracias. Agradecemos la presencia de nuestra escolta. A continuación, escucharemos el mensaje y declaratoria de inicio del ciclo escolar 2020-2021 por parte del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por favor. Creo que se ha dicho todo, nada más formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar, agradeciendo a las mamás, a los papás que nos van a ayudar para hacer posible el reinicio de las clases con este sistema de educación a través de de la radio y de la televisión, del internet, recibir clases desde nuestras casas, que niñas, niños de educación básica, de educación media superior, el día de hoy inician formalmente que tiene su ciclo escolar, que tiene toda la validez porque se ha hecho con profesionalismo, de modo que cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, que esperemos sea pronto, ya lo realizado, lo avanzado, lo avanzado del programa que inicia el día de hoy, sea parte de la educación que se va a continuar de manera presencial con el regreso a las aulas. De nuevo, nuestro agradecimiento a las maestras, a los maestros de México, porque muchos van a estar de asesores, pendientes, orientando a los niños. Todo esto de manera voluntaria. Pero se ha contado con el apoyo solidario del Magisterio Nacional. Muchas gracias también a los medios de comunicación que están participando. Es un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado y, desde luego, del sector social. general, todos por la educación social, todos por la educación de México, todos por nuestra patria, por nuestro país, por los intereses generales del pueblo y de la nación. Vamos adelante y me da mucho gusto que a pesar de la pandemia, a pesar del dolor, el sufrimiento que ha causado, que desgraciadamente sigue causando, nosotros estamos erguidos, estamos de pie, los mexicanos. ¡Que viva México! ¡Viva 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 México!